¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Azuque Express Tenía un día bastante, bastante bueno En este video les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 2 Que nos dice, busca paredes pintadas con grafitis Así que vamos con el intro Y les enseño una de esas ubicaciones Para esta ubicación vamos a tener que venir a esta zona Y aquí se encuentran los grafitis Se encuentra atrás del rincón rancoroso En esta zona Y lo que vamos a tener que hacer es simplemente venir aquí Y ahí está Examinar paredes Con eso tendremos nuestro desafío completado Y 30 mil puntos de XP Y es que si este video fue de tu ayuda Deja tu manita arriba, compártelo con tus amigos Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao, bye